Entre canciones, rifas y alegría, miles de mujeres de toda la provincia Monseñor Nohuel abarrotaron el Polideportivo de la Privada para celebrar el Día de las Madres, actividad que por 14 años consecutivo realiza el senador Félix Nova. Las madres que desde temprano llegaron al bajo techo de la privada recibieron almuerzo, agua y su tickets para participar de la rifa de cientos de premios. El senador Félix Nova ponderó el trabajo decoroso, digno y entregado de las madres con sus hijos. Yo le quiero pedir a Dios que le dé vida y salud a todas ustedes, que puedan seguir mandando sus niños a la escuela, que puedan seguir disfrutando de la tanda única que le ha dado el presidente Danilo Medina, el mejor presidente que hemos tenido y que trabaja por lo pobre. Yo quiero que ustedes puedan seguir avanzando. Yo quiero que Bonao viva mejor. Yo quiero que ustedes sepan que en mí tienen un defensor. Por eso hace cuatro años que tenemos la oficina de defensa a las mujeres maltratadas. Porque como dijo mi esposa Arelis, yo dije en el año 2010 en el Country Club que el hombre que le da golpe a una mujer debe ser condenado para que nunca salga de la cárcel. Arelis Isiano de Nova, en sus palabras resaltó la organización de todo un equipo de trabajo para que todo quedara como fue planificado. Diciéndoles que son ya 14 años que el senador tiene, años tras año, organizándoles esta actividad. Son tres grandes actividades. Ya en marzo, el 9 de marzo, celebramos la Mujer y Madres en Piedra Blanca. En abril, el 21, la celebramos en Maimón, que al igual que aquí, el Bajo Techo se abarrotó. Al igual que en Piedra Blanca. Y hoy, para muestra, están ustedes aquí. Que están dispuestas a recibir la alegría que el senador le tiene preparada para todos ustedes. Eso es el interés que tiene el senador, de cumplirles a las mujeres. De que las mujeres sean cuidadas como la flor más apreciada. Porque nosotras las mujeres somos la base del hogar. La mujer es la columna vertebral de todo hogar. Y por ello, deben los hombres y los hijos cuidarnos. Porque Madres es solo una. Entre las madres presentes se rifaron 15 neveras, 25 lavadoras, 25 televisores plasmas, 25 estufas de horno y 100 de mesa, 100 tanques para gas, 25 box spring, 25 abanicos y 25 máquinas de coser. Las madres que resultaron agraciadas con la rifa de electrodomésticos expresaron su agradecimiento al senador Félix Nova por siempre tomarlas en cuenta. Que Dios me le dé muchas bendiciones a Félix Nova, que es un gran senador y tiene el apoyo de todas las mujeres. Lo quiero mucho de corazón. Yo le doy gracias primero a Dios por sacarme de tanquesitos y a Félix Nova, que Dios me le dé laiga vida. Le doy las gracias al senador porque voy a alabar, es una lavadora nueva por el senador, que Dios le dé mucha vida y salud. Le doy las gracias al senador por esta lavadora, gracias senador. Bueno, le agradezco, que gracias a él vamos a alabar y bien, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios y después al senador. Gracias al senador Félix Nova por la lavadora, que Dios me le dé mucha salud y que siga luchando más. Claro, muchísimas gracias. Gracias por esta lavadora. Gracias por tenernos a toda la madre pendiente, que Dios le dé mucha vida y mucha salud. Lo quiero mucho. Nada, gracias al senador Félix Nova, que quería mi estufa y ya la tengo. Le doy las gracias al senador, porque siempre he trabajado por la policía Monseñor Noel y porque siempre lo tienen pendiente, las mujeres de Bonao. Le doy gracias al senador porque mi mamá se va a sacar esta estufa, porque es de ella. A Félix Nova, que es el único defensor de nosotras las mujeres, que estamos apoyadas las mujeres de Bonao con Félix Nova. Ay, es la primera vez que vengo a la fiesta de Félix Nova y me sorprendo con esta nevera. Gracias. Le doy muchas las gracias a Félix Nova por celebrarnos el día a día de la madre. Me siento bien agradecida por él y que dure ocho años más. Hoy por primera vez. Le doy gracias a Dios y después al senador. Que Dios le dé mucha vida. Gracias, senador. Félix Nova, por regalarnos el día de la madre. Muchas gracias. Tienes aquí una nevera. Gracias a Félix Nova. Bueno, para el senador Félix Nova, de parte de Diana Rosario, aquí, un evento muy grande para las madres del país. Que este hombre no capa. En todos los momentos de la vida siempre ha estado con la mujer de Bonao. Una persona amada, creída y cariñosa. Lo bueno de Félix Nova es que está con la mujer de Bonao. De igual manera, el senador Félix Nova recibió de Gloria Reyes y un equipo de mujeres una estatuilla con el símbolo de la mujer. Para mí es un honor, de verdad, entregar esta estatuilla a un hombre que lo conozco hace más de 25 años. Vio a mis hijos nacer. Un hombre que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar al lado de él. Siempre, siempre a favor de las mujeres. Por eso quisimos entregarle esta estatuilla en honor a este equipo de mujeres trabajadoras. Mujeres que siempre han estado al lado del senador y que lo han apoyado siempre por su gran trabajo. Un hombre honesto, trabajador que se merece que mujeres como nosotras lo apoyemos hoy y siempre. Y como ustedes también. Los adolescentes, clásicos del merengue y el sentimiento de Waso Brazo Bang fueron los responsables de poner a gozar las madres con sus canciones. Me enamoré de la persona ideal, pero a la vez se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de los recuerdos de ese amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos las lágrimas caían en los pétalos de rosas y tristemente me escribió así. Me tengo que ir, me tengo que ir y no es para mí contigo, está mi corazón. Todo el amor de mis engañas, de mi pecho y de mi alma, algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir, así es la vida y tiene. Pum, me hace corazón, me hace corazón, pum 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 pum. Pum, me hace corazón, me hace corazón, pum 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 pum. Pum, me hace corazón, me hace corazón, pum 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 pum. Pum, me hace corazón, me hace corazón, pum 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 pum. ¡Pum! ¡Me hace corazón! ¡Me hace corazón! ¡Pum! 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 ¡Me hace corazón! ¡Pum! 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 Nuestro amor es una llama Nuestro amor es tan inmenso Nuestro amor es increíble Imposible Nuestro amor va a ser eterno Y yo soy siempre tierno Nuestro amor lo vence, todos nos queremos Desde todos Nuestro amor no hay honro, no se está volviendo locos Tú eres embrujado Con tu beso de valla negra Tu mirada en cera Tu mujer Y me siento amarrado Con un lazo invisible A veces quiero escaparme Se me hace imposible No puedo escapar De la tierra tengo amor Estoy atado a ti Por ti que me causa horror Vives dentro de mí Como mi sangre y mi corazón Sigues como mi sombra Tu aliento y tu calor La herida nunca me quiso como tú Oja me dio cariño como tú A veces que a ella volveré Porque no existe nadie como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Se me sabe tu amor, tu canción Entregándome lo que ella me negó La mujer que a mí me gusta Ha sufrido de ese engaño y traiciones Ha pasado por algunas depresiones Aunque ella siempre vuelve a ser feliz Y hace el amor con tantas ganas Como que el mundo se acaba mañana Y está orgullosa de sus años De sus heridas Félix Nova, el senador Siempre trabajando por las mujeres